Rubén Muñoz Álvarez, presidente municipal de La Paz, reconoció la importancia de las gestiones realizadas por el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davies, con la Comisión Federal de Electricidad y, a su vez, las del titular de la CFE ante el gobierno federal, para dar una solución a los apagones eléctricos en la capital del estado. Puntualizó que dentro de las opciones que dio el director de operaciones de la CFE en su visita a este municipio, resaltaron las enfocadas a energías renovables que fueron propuestas por el Ayuntamiento de La Paz. Hay que reconocer la oportuna intervención que tuvo el gobernador del estado ante Manuel Bartle Díaz, director de Comisión Federal de Electricidad, quien a su vez le expuso al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la necesidad de que no volvamos a tener apagones en La Paz. Y con una gran decisión de Comisión Federal de Electricidad, el día de ayer vino a La Paz el ingeniero Carlos Andrés Morales Mar, director de operaciones, el cual nos dio la oportunidad de resolver la problemática con las soluciones que está tomando CFE. Habrá nuevas plantas, habrá energías renovables, que son las que personalmente yo solicité para que a través de energías renovables podamos darle respuesta a los ciudadanos de La Paz. Aseguró que estas soluciones se están aplicando de manera inmediata, por lo que desde este momento ya no se presentarán más pérdidas de energía en la ciudad. De inmediato, estas plantas están ya, una de ellas en operación, la otra entra en las próximas semanas, no volverá a haber apagones en Baja California Sur ni en La Paz. En esta reunión, además establecieron acuerdos con el gobierno estatal, como la instalación de 138 megawatts adicionales para diciembre de este año, además de la generación de energía con la utilización de gas natural para el 2021. Para CPS Noticias, Jesús Aguiar.